Música Bueno, esta es una obra que costó, pero llegó. Esto, como podemos ver acá a nuestra espalda, es un punto muy crítico para quienes transitan diariamente en Avenida del Sol con Avenida La Cruz, por el mal estado del pavimento. Y acá el alcalde Soto tomó la decisión de disponer de recursos municipales, dado el real mal estado que estaba en este punto y el peligro que esto traía. Y hoy día se da un paso, estamos iniciando las obras que van a reponer todo este cruce con nuevo pavimento y pavimento de hormigón, que tendrá una vida útil bastante mayor. Pero no solamente vamos a reparar este cruce, sino que también nos hacemos cargo de una deuda histórica con los vecinos de villas aledañas, como es la Villa San Fernando, la Villa Concagua, cuyos accesos nunca se consolidaron y también a sus viviendas tenían acceso en tierra. Por lo tanto, parte de estas obras será generar un acceso formal y pavimentado para los vecinos del sector. Bueno, acá teníamos grandes problemas con la pavimentación, como ustedes lo ven, en muy mal estado, por sobre todo en tiempos de lluvia, autos que quedan en pan, en medio del camino, y por el tema de la pavimentación, que en sí era el grave problema. Pero ahora, por lo que ustedes ven, feliz, y ya empezaron las obras, y a cuidarlo, eso es lo importante, y que va a ser algo inédito para nosotros, porque por años hemos estado pidiendo que se hagan estos trabajos. Así que muy contenta y agradecer al municipio. Aquí, con los arreglos de los accesos de las entradas de las villas, de la avenida Costa del Sol, se ha arreglado el 100%, porque no había muchos choques, mucho vandalismo, sobre todo, porque la gente, como camina más despacio, es presa fácil de los delincuentes. Esto era, pero terriblemente en el invierno, inundaciones, que había poco menos que salir en botes para poder tomar locomoción afuera, porque la locomoción no quería entrar en el invierno cuando estaba todo esto malo. Y ahora ya, como estamos viendo, que ya empezaron los arreglos, y los felicito. Costó, pero llegó.